Yo no voy a pedir nada a cambio, pero si lo daré todo gratis. Los caminos están hechos de amor, para encontrar y evitar el dolor. Todo lo que he vivido lo podría regalar, lo regalaría a alguien que lo apreciara. Que atendiera cada paso que di, que también lo supiera valorar. Puedo dar lo que necesite ese alguien, que entienda mi historia paso a paso. Como yo apreciaría la suya su caso, yo todo lo suyo lo entendería también. Yo no voy a pedir nada a cambio, pero si lo daré todo en esplendor. Los caminos están hechos de amor, para encontrar y evitar el dolor. Una de las cosas que yo daría siempre, un beso cada mañana al despertar. Un te quiero sencillo de vez en cuando, una mirada pichina como deseando. En mis bolsillos cabe un gran amor, en mis anocheceres siempre amanece. Lo más complicado es lo más natural, morir sin haber vivido, no me apetece. Yo no voy a pedir nada a cambio, pero si lo daré todo gratis. Los caminos están hechos de amor, para encontrar y evitar el dolor.